Los Gürtel Ya, ya, ya. What the f**k? Ja, ya, ya, ya... Ya, 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 ya... Acaso quieres... prenderte? ¡Gracias! 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 Chantéme! Chantéme! Hazte, hazte! Hazte, hazte! Hazte! Hazte, hazte! Hazte, hazte! Gataaa Desea ver sus escuelas así ¿Ya lo dejo de hacer? ¿Ya para qué? ¿Ves? ¿Ya lo dejo de hacer? ¿Ya para qué? Aquí huele negro La cara ¿Cómo? Eh, huele, me la miste el dedo Si No, ya la Oh, oh Oh, ya se va ¿Ya lo dejo tu enfoque? ¿Eres marica? Si ¿Cambias o qué? ¿Eh? Si me cambió, huele ¡Joder! ¿Eh? Jajame la verga ahorita, amigo, ahorita es como decir Ok No hay diferencia entre Había una vez un esposo y su esposa que estaban sentados y luego el esposo era tan huevón Y le dice ¡Vieja! ¡Vieja! Traeme el antídoto para el veneno de Alacran Y dice ¿Por qué te pico? Y le dice no, pero viene, mira, mira Es el chiste de mamada ¡Ah! Uy, uy, uy Música Música 6, 6, 6, 6, the number of beasts A�� it was twice In yourrals tonight Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil